No tenemos la fecha exacta de inicio, pero calculamos que alrededor de más de 20 años. Este proyecto empezó con algunos alumnos que querían participar y las profesoras María de Carmen Malcorra y Cristina Serrail juntaron profesores de distintas escuelas y armaron lo que es la zona de Cañuelas para que la organización de las Olimpiadas Matemáticas Argentinas lo reconociera como una zona y se pudieran armar estos certámenes intercolegiales y soñales desde Cañuelas para que pasaran a los provinciales. ¿Y esto es la primera vez? No, no es la primera vez. ¿En este año es la primera que se hace acá en Cañuelas o ya se viene haciendo? No, al principio se hace una estancia intercolegial que se hace dentro de cada escuela para seleccionar a los chicos que van a representar a cada una de las escuelas. Después se pasa a un certamen intercolegial donde participan los chicos seleccionados y los que ganan en ese intercolegial pasan a esta instancia que es la instancia zonal, sería la tercera instancia del año. ¿Y después de acá, cómo sigue esto? Los chicos que pasan, que tienen más de dos ejercicios bien, pueden participar de la instancia provincial, que se realiza más o menos en septiembre, y los que ganan en la instancia provincial tienen la posibilidad de participar del nacional. ¿Y de cuántos chicos estamos hablando ahora y de qué escuela vienen? Hoy tenemos 27 chicos en la instancia zonal. Al principio éramos muchos más, porque van quedando los que van ganando. Y hoy tenemos del Colegio Santa María, tenemos de Cilos de Cañuelas, tenemos de la Escuela Secundaria Nº 3, José Manuel Estrada, que estamos acá en esta escuela ahora, tenemos de la Escuela Las Cañuelas, tenemos del Colegio IMEI, de la Secundaria Básica Nº 10 y de la Escuela Jacaranda. ¿Y lo que ellos tienen que hacer ahora, de qué se trata más o menos? ¿Qué son cálculos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ellos se les dan tres problemas, que son de distintos contenidos matemáticos. En general hay uno que tiene que ver con cálculos, hay uno que tiene que ver con geometría, y hay uno que suele tener que ver con probabilidades, con distintas combinaciones. Son tres temas diferentes y de esos tres problemas ellos los tienen que resolver y explicar cómo fue que los pensaron, que lo más importante es eso, el procedimiento de cómo lo piensan. Bueno, Chica, ya para terminar, como última pregunta, agradeciendo el espacio, ¿algo más que nos quieran comentar? No, simplemente agradecerlos que difundan esto que se viene haciendo desde hace tanto tiempo en este distrito y que, por suerte, todos los profes, cada tanto nos vamos renovando y se puede seguir con esta tradición que hace tanto que se hace. Invitamos a las demás escuelas también a que puedan participar. El que quiere participar, ¿cómo puede hacer? Que se niegue a contactar con alguno de nosotros, y bueno, para el año que viene ya sería directora. Hablar con su director y que la dirección hable con cualquiera de las escuelas que nombramos, donde estamos los profesores, que participamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!